Los que siguen el sendero de iniciación de magia logran con maestría esa capacidad de usar las leyes superiores, de los planos superiores, mediante el ejercicio de la polarización. Contra tristeza, alegría. Contra indigestión, un alimento sano. Buscar la solución. No preocuparse, que es hablar del problema, sino ocuparse, que es buscar la solución. Llegando a la causa. La causa de la enfermedad no está en el estómago, no está en el mal alimento, sino que está en la mente. La mente distraída escogió un mal alimento y se enfermó.